El llamado príncipe del acordeón, se confesó como un loco enamorado, y ofreció sus caricias clandestinas a todo su público de Guamuchil, Sinaloa. El joven cantante sinaloense Remy Valenzuela ofreció un espectacular show con sesiones de norteño, acústico, banda y hasta un poco de rock, demostró su humildad al compartir el escenario con amigos músicos de la región, interpretó un amplio repertorio musical por casi cuatro horas en el escenario de las estrellas de Expo Canaco Guamuchil 2018. Remy Valenzuela no decepcionó a su público Foto, Matías Rodríguez en un encuentro con los medios de comunicación instantes antes de subir al escenario, Remy Valenzuela manifestó su alegría por estar por primera vez en Al Tierra de Pedro Infante, muy agradecidos con toda la gente que vino esta noche, arriba Guamuchil, muchas gracias por toda su entrega y todo su cariño, espero volver a vernos pronto. Su nombre real es Remy Gio Alejandro Valenzuela Buelna, originario de Guasave, Sinaloa, Oto, Matías Rodríguez. Y vaya que Remy Valenzuela hizo gala de su apodo, el príncipe del acordeón al sacarla sus mejores melodías al momento que cantaba uno de sus tantos temas, el cantante originario de Guasave, Sinaloa le dijo a miles de sus fans que si supieran como quisiera agarrar sus manos y llevarlas a las estrellas, y que lo diera todo por morder sus labios y besarlos cuando quiera. El prestigioso diario de New York Times, catalogó su canción, ¿Por qué me ilusionaste?, como una de las mejores canciones del 2015. Foto, Matías Rodríguez. Su tema Mi Princesa rebasa los 320 millones de views, lo que lo cataloga como uno de los artistas más populares de YouTube, Foto, Matías Rodríguez. Les dijo a sus fans que ya no lloran por un cobarde que sintiera daño al corazón de una princesa, que no merece justificantes y ha quitado el rímel entre medio de una fiesta. El mismo fabuloso show que ofreció en Guamuchil, Sinaloa es el mismo que presenta en todo México y el extranjero. Foto, Matías Rodríguez. Remi Valenzuela brindaba con todo su público, hizo cantar a todo pulmón, bailar con la banda sinaloense, volverse a enamorar con sus temas en acústico, acompañado del saxofón y la flauta. A sus 13 años de edad se convierte en maestro de música en la escuela en la cual asistía en Guasave, Sinaloa. Foto, Matías Rodríguez. Debutó en un grupo llamado Los Students como baterista. Con el tiempo los students se separan, pero Remi Valenzuela sigue en el mundo de la música. Foto, Matías Rodríguez. Muchos no conocían a Remi Valenzuela, hasta que un fuerte rumor de su muerte lo puso en boca de todos. Foto, Matías Rodríguez. El público quedó más que satisfecho con el Remi, a quien también han llamado el muchacho de la voz ronca, apodo que se ganará gracias a su primer gran éxito. Te olvidaré. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!